¿Qué tiene esta piba en la cabeza? ¿Qué tiene esta piba en la cabeza? Mire, se va a hacer un congreso en Dinamarca para ver qué tiene esta piba en la cabeza. En serio, ¿no? Si le estoy hablando como si le hablaría en la esquina de su casa. Porque de otra manera, ¿cómo se puede entender? Mire, hasta el propio esqueleto está preocupado por el tema. ¿Me lo trajiste? Sí. Fíjese. Fíjese. Sí, te sorprendiste a vos. Y a vos ya no te sorprende nada. Nair. Nair. Acá está. Se sacó esta foto y otras estando presa ahora. Junto con una amiga, la que está con ella obviamente, que está imputada por matar a su bebé. Tenemos la imagen acá. Ahora vamos a poner las imágenes que subió a su Facebook desde la cárcel. Es decir, que desde la cárcel, Nair tiene un teléfono celular en el que usa para... Ahí está la cámara. Acá está, acá vemos. Esta es una de las imágenes. Usa para hacer poses. Hace poses como si estuviesen en la casa antes de salir con las amigas a tomar una bierra por ahí. Hace poses y qué sé yo. Está cumpliendo una presión perpetua por matar a su novio. Por la espalda. Pero que yo... Saben que creo, muchachos, que esta chica nunca se dio cuenta que está en cana. Bueno, preguntábamos, ¿qué tiene en la cabeza? A ver, no sabemos, pero lo que no tiene es culpa, remordimiento, no tiene el perdón, no lo quiere pedir, nunca lo hizo. De hecho, en el juicio, bueno, ella al momento de hablar de sus últimas palabras, que fue en 2018, el año pasado, el juicio, porque el caso fue en 2017, ella nunca se arrepintió por lo que hizo, por la muerte de Fernando Pastorizo, por el asesinato, sino que estaba mal porque iba a estar recluida 35 años en prisión, ¿no? Mirá esto, las dos haciendo el gesto de revólver. Escuchemos una cosa, ¿tiene información sobre la amiga? Lescano, Soledad. Soledad Lescano, que como decías recién, está esperando el juicio y está acusada, se le viene la perpetua, si la encuentran culpable, de matar a Lijastra. A Lijastra, sí. De dos años. Yo dije bebé, no, es beba. Sí, ahora vos sabés que... Va, beba, dos años, sí, es una beba. Al momento de la detención, ella le echa la culpa a su novio, el papá de la víctima, y el novio le echa la culpa a ella, y ella encima dice que el novio era violento, lo denuncia, violencia de género. Bueno, las lesiones y el estado de la víctima, porque también estuvo internada la chiquita, y después su fallecimiento, bueno, se produce por muchas cosas, quemada con cigarrillos, desnutrición, así que, bueno, una conclusión médica lamentable, que decía que era el maltrato, obviamente, y los castigos a lo que era sometida la nena de dos años, por parte de ella y su pareja. Esto tiene una explicación científica, Ricardo, acá estás frente claramente a dos psicópatas que no tienen empatía. Están producidas. Por supuesto, no tienen empatía. Diferente vestuario. No tienen remordimiento. Sí, diferente vestuario. Dijiste muy bien. Tienen una baja tolerancia a la frustración, por lo tanto son ególatras, son mentirosas. No estamos frente a una personalidad que vos me puedas decir, sufre un trastorno, sabe perfectamente diferenciar el bien y el mal. Es decir, es una que tú, psicópata, las dos son psicópatas. Escuchemos una cosa. Había una de las fotos donde decía, Daniel había puesto, cumpliendo la maldita condena. Sí, sí, sí. Que creen saber lo que nos pasó. Porque conocen nuestra condena social, pone entre paréntesis. Pero no nuestra historia. Está en la cárcel porque lo mandó la gente por voto popular. Hablar, van a hablar igual, dice, además. Lo puso en el posteo. Y después a Lescano le dice, mi hermana de otra vida. Cumpliendo la maldita condena. Ahí tenés la psicopatía, el no reconocer la culpa. Ricardo, está clarísima la historia. No, no, no reconoce la culpa. Está clarísima. Ahora, vamos a otro tema. Es decir, lo que tiene en la cabeza, insisto con esto, esta piba todavía no sabe que está en prisión y que tiene 35 años por delante. Con una condena que está firmada, por lo menos confirmada en dos instancias. Muy bien. Vamos a la otra cuestión. El celular. Sí, también. Bueno, están investigando la cárcel ahí, la unidad 6 de Concepción Agredal. La unidad 6 de Concepción Agredal. Vos sabés que las otras internas de esa cárcel están muy embroncadas con Nair y con su amiga. ¿Por qué? Porque los cana, claro, cuando esto se conoce, porque es tal la impunidad que tienen estas mujeres, estas dos, que lo suben a su Facebook, que es público. Sí. No, no, es... Lo suben a su Facebook. Entonces, Facebook es público. Claro, cuando lo ven, los cana, que no son tontos, dicen que dejan de ser, pero tontos no son, ¿eh? Y dicen, bueno, escúchame, se lo sacaron con un celular. ¿Y cómo entró el celular? Después vamos a ver el tema ese de si los condenados tienen que estar incomunicados o no. Obviamente que uno puede llamar por teléfono. Pero bueno, un celular, hay que requisar. Y entran a requisar a todo el mundo y le sacan los celulares. Todas las otras internas tienen una bronca con estas dos porque ya no pueden usar el celular. Exactamente. En una palabra, hay dos macanas. Una macana que es que estas mujeres se enojan porque le sacan los celulares. Y la macana principal es que todas tienen celular cuando no lo deberían tener. ¿Cómo entra un celular a la cárcel? Hay mujeres que le dicen rana. Sí, sí. Porque los ingresan haciéndose pasar por visita. O sea, la familia de las internas les paga un dinero y las minas los ingresan dentro de su ropa interior. Exactamente. Bueno, una fortuna, ¿eh? Ese celular vale más que si vas a un local de los coreanos o de la manzanita. Vale más. La separaron, la pusieron en un calabozo de castigo. Ahora está en un calabozo de castigo. Sí, pero bueno. Bueno, siempre dando que hablar. El gran problema de esto es que esto no tiene cura, Ricardo. No tiene cura. No tiene cura. Esto es rime. Esa personalidad. Esto es, ¿cómo es? No, y está maquillada. Sí, 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 obviamente. Todo lo que sea. Bueno, en fin. Nair Galarza. Flaco, ¿viste? ¿Vos pensabas que no lo ibas a ver nunca? Lo estás viendo. Eso por durar tanto. Pausa y volvemos. ¡Gracias! No, y está maquillada. ¡Vamos! ¡Gracias! Gracias por ver el video.